Este vídeo que vas a ver a continuación es un extracto de las conversaciones que mantenemos de lunes a viernes a las seis de la mañana en nuestro canal de youtube hora española. Si deseas participar ya lo sabes estás invitado. Recientemente hemos publicado un nuevo libro con el título la piedra gris convivir con un narcisista. En él tratamos los diferentes aspectos de esta técnica tales como su aplicación, reacción que podemos esperar del narcisista o de la persona tóxica, cuándo es recomendable y cuándo no aplicar esta técnica, qué riesgos corre la persona que la aplica y mucha información más al respecto de esta técnica que os será muy útil. Si deseáis adquirirlo podéis dirigiros a la plataforma Amazon en donde lo podréis encontrar por el precio de 10 dólares o 10 euros en tapa blanda y 4,99 en el formato ebook. Publicaciones online dice hola buenos días cómo identificar si la persona es narcisista o es otra patología diferente que hay. Realmente la patología que tenga no es importante o sea siempre tratamos de saber será narcisista, será psicópata, será realmente para poder diferenciar bien lo que es cada persona hay que ser un profesional y hay que aplicarle una serie de test incluso un profesional cuando se enfrenta ante una situación de este tipo él en principio cuando se le explica una situación él no puede tomar una decisión ni hacer un diagnóstico sino que tiene que hacer una serie de test, tiene que hacer unos cuestionarios, tiene que hacer unas entrevistas, analizar no sólo escuchar a la persona que nos lo está contando sea la víctima o sea el narcisista sino que tiene que escuchar a las personas de su alrededor o por lo menos a la persona más próxima para recibir diferentes interpretaciones de esa situación o diferentes puntos de vista y después una vez que ya tiene todo el panorama global es cuando él puede emitir un diagnóstico preciso y es algo complicado entonces lo que nosotros como víctimas o las personas que sean víctimas lo que tienen que tener en cuenta no es si es narcisista, si es psicópata, si es sociópata, eso no tiene importancia lo que uno tiene que plantearse es si uno es feliz al lado de esa persona, si uno está sufriendo, si a uno lo están humillando, si a uno lo están maltratando, si se dan estas circunstancias no hay que buscar justificaciones, no hay que tratar de justificar a esa persona, no hay nada que justifique el maltrato, no hay nada que justifique la falta de respeto, no hay nada que justifique la humillación, cuando una persona te ama no te puede faltar al respeto ni te puede humillar y no hay nada que lo pueda justificar, no se puede decir no es que es por el estrés que está sufriendo, no es porque yo me he portado mal, no es porque es su carácter, que es una persona de carácter violento, es una persona de carácter impulsivo, nada lo justifica, en esas circunstancias lo que hay es que alejarse porque nuestra vida va a ser una vida desgraciada, lo que hay es que aplicar el contacto cero, alejarse de esa persona y tratar de buscar una persona con la que de verdad tengamos una vida con la que nos podamos realizar, pero no una vida en la que nosotros estemos sufriendo permanentemente y tratando de entender por qué nos está ocurriendo eso a nosotros.